Máximo Escaleras 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 Bueno, yo creería que lo más importante es dejar cargados los teléfonos celulares, importante porque ahora tenemos incluso linternas dentro del teléfono celular, además tratar de acumular en el congelador las cosas que se pueden dañar, los alimentos perecibles para que duren un poco más mientras la energía regresa. Además de desconectar las cosas, amiga Porque si no, regresa en todo ese voltajo Y se daña todito Te cuento que yo recuerdo En los años 1600, cuando era una pelada Que la luz iba mucho, siempre en mi casa Habían velas, en mi casa tengo velas Hay una linterna Está la linterna del celular Y hago una recomendación, yo como mamá Compré comida esta semana solo para dos días Porque si se va, con esto de la energía Prefiero el día que se vaya la luz De pronto comprar ese mismo día el producto para dejar cocinado No hagamos compras al menos tan grandes Hasta el día miércoles que se va la luz Porque si no, imagínense Pero queremos saber, como usted se prepara Para este apagón que va a ser masivo de 8 horas Habilitadas nuestras vías de contacto Nuestro código QR para que usted ya lo escanee Y nos comparta de qué manera O cómo piensa organizarse Usted sabía que se iba a ir la luz Son 8 horas simultáneas Y es a nivel nacional También es el momento para que usted opine sobre esta medida Si es que así le gustaría hacerlo Ojo, ojo, vamos a estar viendo sus comentarios O sea, yo no creo que como que quizás les agrade mucho Pero dicen por ahí que la incomodidad de hoy Es el bienestar del mañana Queremos saber su punto de vista Que para nosotros, ñaña de mi corazón Papito lindo, es bastante importante 5 con 50 Así es, y exactamente en este momento Ha llegado a conocer todo lo que tenemos preparado Hablando de información Aquí, en El Despertar Claro, ahí se hace la claqueta, miren Miércoles 18 de septiembre Se va porque se va la luz A las 10 de la noche Hasta las 6 de la mañana Del jueves 19 de septiembre No es que va a tener agua la vecina Ay, ¿sabes qué? Oiga, hay que coger agua Porque en algunos sectores Hasta cuando se va la luz Se va el agua Bueno, estaremos hablando de esto Ok, vamos a ver Los avances para el día de hoy Póngame la colita Eso Eso Vámonos Vámonos Y más adelante Conductor Ey, ponme musiquita a mí Ok, muy bien Más adelante Conductor fue asaltado por motorizados Que se hicieron pasar por repartidores de alimentos Esto ocurrió en una urbanización en la vía Adaule Se hicieron pasar por repartidores para delinquir Usted va a conocer los detalles a continuación Aquí, en El Despertar de la Noticia Falta en nueve minutos Y serán a seis de la mañana Además, el ARXA sigue haciendo de la suya No porque se le den las ganas Sino porque nosotros como emprendedores de comida Damos papaya Clausuró varios locales en Cuenca En uno de los establecimientos Había hasta el cadáver de un cachorro Es decir, había perro muerto ¿Será que comían el perro muerto? Uy, Dios mío, Padre Amado Cinco con cincuenta y dos Siguen la clausura de locales que tienen venta de comida al público Otra, y según el video Gatos en el techo y perros en el congelador Esto más adelante Aquí, en El Despertar de la Noticia A come perro Bueno, más adelante vamos a contarte Qué es que mismo pasaba con este perrito muerto Cinco con cincuenta y dos Son las novedades Es parte de las novedades que tienen El Despertar de la Noticia Y empezamos entonces, tal como lo dijo la potra Con el recuento de casos De lo que ocurrió este fin de semana Y es que un nuevo caso de secuestro Se registró al sur de Guayaquil La víctima iba a ingresar a su casa Cuando sujetos la vieron mal parqueada Y se la llevaron Veamos El día jueves 12 de septiembre Cuando eran aproximadamente las 10 y media de la noche Un comerciante que estaba por ingresar a su domicilio Fue secuestrado por varios sujetos En la isla trinitaria al sur de la ciudad de Guayaquil El hecho fue evidenciado por las cámaras de seguridad del sector En el video se observa como sujetos Que se movilizaban en un vehículo color negro Corren hacia la víctima para secuestrarla Sin importar que en el lugar se encontraban niños Que presenciaron el acto Ellos corrieron para resguardar su vida Hasta el momento se desconoce el estado de la víctima Sin embargo, la Policía Nacional del Distrito Esteros Manifestó que el personal del eje investigativo Se encuentra en el seguimiento de este secuestro Con la finalidad de rescatar a la víctima Y capturar a los irresponsables de este nuevo caso de secuestro Que se registra en la ciudad de Guayaquil Informó Amy Moreno Miren ustedes para muestra un botón En la isla trinitaria, en la perimetral, en el sur, en la perimortal Hay un ciudadano, pasadas las 10 de la noche Iba a entrar a su casa, lo vieron mal parqueado Y cuételes, se lo llevaron, lo treparon en el carro Oye, como irrumpen en la tranquilidad de un fin de semana Porque se encontraba compartiendo, me imagino yo, con su familia Como lo hacemos todos en nuestros fines de semana Irrumpen en su tranquilidad Y se lo llevaron en peso, potra Los casos de secuestro no están a la baja Porque lo estamos viendo en sus pantallas Siguen llevándose a comerciantes Y obviamente se los llevan Y lo próximo que hacen es llamar a los familiares Y pedir altas sumas de dinero A cambio de su seguridad Y obviamente de devolvernos con vida Ya se acabaron los fines de semana En el que compartías con tu familia en el pórtico Porque esto es lo que te puede ocurrir Imagínate, ya nadie puede quedarse esa tarde comiendo De pronto vacilando, de pronto conversando Porque se los llevan en peso 5,55, presten mucha atención En la perimetral, cualquiera dijera No, en la perimetral que se van a andar secuestrando Pasó ahí, 10 y media de la noche este fin de semana Tenga mucho cuidado Tenemos a continuación que presentarles nuestra parrilla de contenido 3, 2, 1, los titulares, vamos a ver Atentado con coche bomba Se registró en el cantón Camilo Ponce Enríquez En la provincia de la Suay Las fuerzas armadas militarizaron esa localidad Gobierno anunció que habrá un apagón de 8 horas A nivel nacional Desde las 10 de la noche del miércoles 18 de septiembre Hasta las 6 de la mañana del jueves 19 Por trabajos de mantenimiento Arxa clausuró varios locales en Cuenca En uno de los establecimientos Había hasta el cadáver de un cachorro Sujetos armados Secuestraron a un comerciante al sur de Guayaquil La víctima iba a ingresar a su casa Cuando los individuos se lo llevaron Se clausuró el 53º Congreso Eucarístico Internacional en Quito El acto se llevó a cabo en el Parque Bicentenario 5 y 56 de la mañana Y usted ya está aquí Empezando su mañana con nosotros El despertar de la noticia Vacila tu metro cuadrado Disfruta tu metro cuadrado Y sé feliz ¿Listos para empezar la semana? ¡Potra! Así es chicos Bueno, ¿qué ocurrió durante ese domingo? Mientras usted descansaba Muchos ya se preparaban ¿Qué el uniforme? ¿Qué las cuestiones para empezar la semana con pie derecho? También hubo un fuerte contingente policial y militar Que se estaba realizando en el sector de Montesinaí Al noroeste de Guayaquil ¿Pero qué ocurrió? Y es que allí en ese sector Se reportó un enfrentamiento Entre presuntos delincuentes Y la fuerza pública Que para variar dejó a varias personas abatidas El hecho se dio durante ese domingo En la tarde Vamos a ver Tres muertos y una persona herida Fue producto de un enfrentamiento Entre delincuentes y la fuerza pública El hecho se registró la tarde de este domingo 15 de septiembre En la cooperativa Venecer de Montesinaí Al noroeste de Guayaquil Me levantaba a ver Le comía a los perros Cuando escuché ¡Pum, pum, pum, pum! Ahí salí corriendo Uno se le fue Cinco Y uno se le fueran seis Eso es lo que están buscando Eso es lo que están buscando El uno que falta Pero el uno se le fue una moto Porque se le grupó la gente Y se salió por acá del mar Y se subió Ahí los militares comenzaron a disparar vueltas Justamente el enfrentamiento Se dio en la parte de atrás Del hospital de Montesinaí Dentro de un vehículo color negro Se encontraban los cuerpos De las personas abatidas Se desconoce aún Si entre los asesinados Estaría un menor de edad De manera preliminar Se conoce que presuntamente Uno de los heridos Fue trasladado Al hospital cercano Los chicos no escuchan consejos Son de aquí Son muchachos de aquí Son muchachos Y son jóvenes Ya no entienden Los consejos de la gente Lo mataron Tras el hecho Que se dio aproximadamente A las cinco de la tarde Personal de la Policía Nacional Y militares Se desplegaron En diferentes puntos Del perímetro Donde se estaba desarrollando El enfrentamiento Para intentar controlar La situación Sin embargo El sector es conocido Por ser uno de los más conflictivos De la ciudad de Guayaquil Por lo que un contingente policial Acordonó la zona Ya que presuntamente La fuerza pública Continuaría con la búsqueda De los otros sujetos Con los que se estaban enfrentando Y hasta el cierre De este reportaje Las autoridades No brindaron declaraciones Informó Amy Moreno Para eso Tenemos ya inmediatamente Que salir exteriores José Morales Nos tiene reportes De justamente Lo que ocurrió Ese domingo José ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cuál A qué más información Hemos tenido acceso Para poder reportar Y nos cuentes Qué es lo que Terminó de pasar En este sector Buen día Gracias compañeros Amigos televidentes Excelente mañana Para todos ustedes Nosotros ubicados Desde los exteriores Del hospital De Montesinaí En este lugar Como podemos recordar Durante la tarde De este domingo Se produjo Una situación En la que Varias personas En este caso Un ciudadano Con heridas De bala Fue ingresado Hasta esta casa De salud Escoltado Por unidades Policiales Por unidades Militares Quienes Arribaron hasta este punto A esa hora De la tarde De este domingo ¿Qué habría ocurrido? ¿Qué habría pasado? Según la información Proporcionada Hasta esta casa De salud Trasladaron A una persona Que minutos antes Se habría enfrentado A bala Con miembros De las fuerzas Armadas Esto ocurrió En la cooperativa Eveneser Justo Hacia la parte De atrás Del hospital En el cual Estamos Ubicados Ojo con esta Situación Porque Producto De ese Enfrentamiento Se manifestó Hubo El fallecimiento De tres Personas Tres personas Quienes Serían Delincuentes Quienes Decidieron Actuar En contra De los Miembros De las fuerzas Armadas Y es allí Donde se Genera esta Acción En la cual Los uniformados Deciden Responder Con los disparos Provocando La muerte De estas Tres personas Quienes Se movilizaban En el interior De un Vehículo Negro Producto De esto Es que Una de las Personas Uno de los Ocupantes De este Automotor Resultó Con heridas Se dice También Que hubo Un quinto Involucrado Quien Habría Escapado De la escena Habría logrado Escapar A bordo De una Motocicleta Y en esos Instantes Se generó También una Persecución Con la finalidad De dar con el Paradero De este Personaje Mientras Tanto Aquel Ciudadano Que resultó Herido Fue Trasladado Hasta esta Casa De salud Inmediatamente Se desplegó Un amplio Contingente Policial Militar Para dar Paso Al denominado Código Plata Que es La custodia Que se Brinda A las Casas De salud La custodia Que se brinda A los Hospitales En circunstancias En circunstancias En las que Se generan Estos Hechos Cuando Ciudadanos Son ingresados Con heridas De De bala Que fueron Atentados Que sufrieron Algún tipo De atentados Criminal En sus Contras De pronto Ingresan Hasta estas Casas De salud Se activa Inmediatamente El denominado Código Plata Para evitar Que se pueda Presentar Alguna Acción Violenta En contra De aquel Ciudadano Para evitar También Que grupos Aliados A la persona Que podría Ser algún Delincuente Puedan Ingresar Hasta la Casa De salud Y atentar En contra De quienes Laboran En el interior De la misma Así está La situación Entonces Así está Los hechos Que se generaron En el noroeste De la ciudad De Guayaquil Durante La tarde De este domingo Con esta acción Que ha recibido De hecho Críticas Por parte De algún grupo De ciudadanos Mientras que De otra parte Hay quienes Ven incluso Como una acción Con buenos ojos En fin Cada quien Tiene su criterio Lo cierto Es que Este hecho Registrado Durante la tarde De este domingo Cobró la vida De tres personas Y dejó A un cuarto A una cuarta Persona Con heridas Producto De este Enfrentamiento Generado Con miembros De las fuerzas Armadas Quienes en esos instantes Desarrollaban Operativos De control Quienes en esos instantes Recorrían las calles En Montesinaí Y se logran Quedar frente De a frente Con este grupo De ciudadanos Quienes se movilizaban En el interior Del auto Oscuro En esos instantes Hubo masiva presencia Ciudadana En En la cooperativa Ebenezer Donde se produjo Este hecho violento También Se pudo observar La presencia De familiares En el punto Donde fallecieron Aquellas Tres personas No se ha logrado Identificar Por completo A los Tres Fallecidos Pero se indica Se indica Que algunos De ellos Serían Todavía menores De edad Lo cierto Es que A la mañana De hoy Hay Como podemos Observar La presencia Policial Quienes Continúan Bajo El código Plata Quienes Siguen Brindando El respaldo Necesario El resguardo Debido A esta casa De salud Debido a la presencia De aquellos Ciudadanos La presencia De aquel caballero Que resultó Herido Producto De esta acción Violenta Durante La tarde Del domingo Mientras que En los exteriores Podemos observar La presencia De Del comercio Que continúa Dándose De manera Normal Como siempre Ha ocurrido Desde que Se creó Este hospital Sin embargo Por parte De ellos Por parte De los comerciantes Más que todo Existe mucho silencio Hay temor Manifiesta Hay temor Prefieren evitar Dar algún tipo De información Algún tipo De opinión En torno A esta situación Que se presenta La mañana De hoy Por acá También La presencia De Miembros De la policía Nacional Quienes se encuentran En el punto Como les indicaba Para brindar El resguardo Adecuado Más adelante Nosotros Estaremos Ampliando Para ustedes Las novedades Que se continúan Presentando Desde los exteriores De El hospital En Monte Sinaí Compañeros Amigos Ustedes Con más detalles Adelante Sin duda José Monte Sinaí Vivió Un domingo De terror Muchísimas gracias Por tu reporte Potra Así es Y bueno Son a 6 de la mañana Con 6 minutos A mis amigos En la carita de Dios Pila y mosca gente Porque hace 6 minutos Ya arrancó El pico y flaca Si su carro Si su motocicleta Termina en ¿Qué dígitos Adriano? 1 y 2 1 y 2 1 y 2 No puede rodar Hasta De 6 de la mañana Hasta las 9 y media Y en horario Vespertino Desde las 4 de la tarde Hasta las 8 de la noche Evita que multa Añalio Que el pico y flaca Ya arrancó esta semana Así es Son casi 70 balitas Que no quieres pagar Así que por favor Ten cuidado Ten cuidado En la capital Que evita ser multado Que no se te lleven La placa de la comida Para la semana Que va a las 6 de la mañana Con 7 Y ahora es momento De preguntarles ¿Qué ocurrió En Orellana? Y esto es realmente De terror Vean las imágenes Lo que inicialmente Era un partido de fútbol Entre el nuevo coca Y el chimborazo Un partido que además Estaba siendo grabado Agáchese Agáchese Van, van, van Sembrando el terror Entre quienes allí Estaban disfrutando De una tarde deportiva Bala, bala Durante un partido de fútbol En Orellana Ve Cuidado Cuidado, cuidado Agáchese 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 Rodríguez con la pelota Nuevamente el saque lateral Para el conjunto Unión chimborazo Con Rodríguez Ve Cuidado, cuidado Agáchese Agáchese Bueno, esas son las impresiones En este caso Lo que hacía el relator deportivo Mientras narraba Lo que ocurría En este partido de fútbol Se ve De alguna manera Interrumpido Porque el sicario O los sicarios Llegaron Precisamente Atrás Del objetivo Que era el tipo Al que querían matar Un tipo de camisa negra Y vemos como Todo queda grabado Y documentado A través de esta cámara Que registraba Obviamente El encuentro deportivo Dentro de ese escenario Pues se armó Tremenda balacera Tanto así Que corrieron No solamente los futbolistas Sino que además Los asistentes Siquiera más de siete detonaciones Así es Potra Solamente habían transcurrido Diez minutos De este encuentro deportivo Entre Nuevo Coca Y chimborazo Cuando empezó A zumbar El plomo Empezó A zumbar El plomo En este partido De fútbol Se conoce Y tal como registran Medios Online No dejó Víctimas Fatales Ni tampoco Heridos Este violento Hecho Pero eso Lo vamos a estar Confirmando En próximas emisiones De la noticia Mientras muchos Queríamos ver El gol Gritar el gol La gente salió gritando Pero de favorita Producto de tanta bala Bueno ya había Ya estaba el primer gol Pero quizás Las balas Ya interrumpieron Este compromiso Que no se pudo terminar Y la gente salió De favorita Corriendo de un lado Para otro Lamentable Hasta en los partidos De fútbol Imagínate Imágenes que se hicieron Virales la noche De este domingo Y que hoy Los traemos aquí En el despertar De una noticia Ya nos vamos A otro sector Claro así es Ya no se puede Ni jugar pelotas Ni nada por el estilo ¿A dónde nos vamos ahora? Hacia la isla trinitaria Guayaquil ¿Qué pasó en la isla trinitaria? Nos regresamos Pero hacia el sur De la ciudad Son las 6 de la mañana Con 10 minutos Tenemos imágenes Miren ustedes De lo que ha ocurrido En la perimetral Un poco de cabeza Un poco de cabeza Pero lo que estamos Presenciando aquí Es lo que ocurrió Luego de una Violenta balacera En este sector De Guayaquil Balacera En la isla trinitaria Zumba la bala Se calentó la esquina Se calentó la esquina Cuidado en el barrio Porque se calentó la esquina Y tú no sabes En qué momento Se desatan Las balaceras Ahí está la ambiental Ahí está Dios mío Dios mío Qué horror Específicamente ocurrió En el sector Cenepa En la isla trinitaria Potra Uno habrá pensado ¿Será que se adelantaron Las lluvias? Sí Pero son las lluvias De plomo En este sector De Guayaquil Ahora Cada vez que veo Pirotecnia Estoy en diferentes sectores Y veo pirotecnia Digo Dios mío ¿Dónde será la balacera? ¿A quién estarán matando? Porque lamentablemente Acostumbran muchos A hacer eso Para poder Dar ráfagas De bala Seis de la mañana Con doce ¿Cómo es que dice Vinicio? Cuidado en el barrio Terrible Terrible Y quienes también Están pasando mal Por la violencia En este país Son los conductores De taxis amarillos Siete tres cordiales Para mis amarillos Para la fuerza amarilla Fuerza Aguante Porque les cuento Así es La violencia Capéa 24-7 El conductor De un taxi amarillo Fue asesinado Por sujetos Que les dieron Varios tiros Mientras estaba Trabajando El transportista Llevaba en el interior Del carro A tres pasajeros Uno de ellos También resultó herido Veamos dónde Cómo y cuándo Ahora Ocurrió en una De las orejas viales De la avenida Perimetral Y vía hacia Daule Testigos señalaron Que el conductor Del taxi amarillo Recogió a tres pasajeros Se desconoce Hacia dónde Los llevaba Pero tomó Esa arteria Y de pronto Fueron sorprendidos Por dos tipos Sobre una motocicleta Quienes empezaron A disparar Dos sicariatos Venían por los pasajeros Pero como fue ráfaga Se lo cogieron Al chofer Pues también El chofer está muerto Y se llevaron Un herido Pero también está Bien Más allá que acá Como se dice Herido de muerte El conductor Logró avanzar Unos cuantos metros Más adelante Apenas alcanzó A detener La marcha Sin estrellarse Pero a los pocos segundos Falleció Hasta el sitio De la novedad Arribaron agentes De la policía nacional Miembros de la ATM Y paramédicos Del cuerpo de bomberos Quienes trasladaron Al herido Hasta una casa De salud Cuando yo llegué Aquí ya estaban Todos Estaban todos muertos Se me tiraron La cabeza Los dos pasajeros Que iban En la parte de atrás Del auto Resultaron ilesos La policía nacional Investiga A fin de identificar A los autores Materiales De este Nuevo Hecho Violento Informó José Morales 6 de la mañana Con 14 Son las 6 y 14 Son las 6 y 14 De la mañana Perdón Potra Tenemos que contarles Que tal como Se lo habíamos ofrecido Tiene que conocer Que un conductor Fue asaltado Por motorizados Que se hicieron pasar Por repartidores De alimentos Estos mozalbetes Igual Imagínense Trabajan de esta manera Este hecho Se registró En una urbanización Privada Del nuevo Adable Veamos La tarde del viernes 13 de septiembre Una cámara de seguridad Captó el momento exacto De como dos sujetos En moto Se hicieron pasar Por deliveries Para asaltar A un conductor De una camioneta gris Que estaba por ingresar A una urbanización Privada Ubicada en Daule La camioneta Que llegó Se parqueó Puso sus datos Pero la moto Llegó inmediatamente Y el tipo se bajó En cuestión de segundos O sea Fue algo muy rápido Y es primera vez que pasa Primera vez que pasa Ahí han robado A un señor De una camioneta Unos motorizados Haciéndose pasar Por unos de los Uber De comida rápida Y ya pues entonces Desde ahí Hay inseguridad En los residentes Y también En las personas Que vienen aquí Para visitar Los sujetos Se encontraban armados Y lo que mantiene Inseguro a los ciudadanos Es que cargaban Una maleta Con la que varias Empresas Realizan pedidos A domicilio Incluso uno Tenía un bolso De delivery Nadie se va a imaginar Que va a bajarse Con una pistola A tratar de error Vienen a dejar comida A domicilio Y uno piensa Que es del rape De pedidos ya Pero no Pues se hacen pasar Los ladrones Por eso Esto preocupa A los habitantes De las urbanizaciones Privadas Porque mencionan Que hay poca seguridad Por parte de la policía Nacional Pero realmente No se sorprender Hay poca seguridad De parte de policías Los guardias Hacen su mayor esfuerzo Pero realmente La responsabilidad De ellos Está de la garita Para adentro La seguridad De aquí afuera De los guardias Que están motorizando Por aquí A los de garita Para que no vuelva A suceder Otro robo así Porque es la primera vez Que yo escucho De un robo así Por su parte Los servidores policiales Indicaron que no existe Una denuncia Por el cual No han tomado procedimiento Sin embargo Informaron que continuarán Los operativos De control de motos Y trisimotos Para capturar A los responsables De estos asaltos Informó Amy Moreno Terrible Son las 6 y 16 De la mañana Y uno se puede confiar En nadie Y esto Es una prueba Fiaciente De lo que acabo de decir Porque se disfrazan De repartidores Y obviamente Uno espera Que esta gente Prospera Y otra Porque todos Tenemos derecho De camellar Pero no se puede No puede pasar Que se disfrazen De repartidores Para llegar A una urbanización Y delinquir Y quitarnos Quitarnos Lo que hemos conseguido Fruto de nuestro trabajo Imagínate Está sucediendo Uno no puede confiarse Incluso A tal punto De que te dicen Bueno Están haciendo un delivery Y a veces Uno está que pita y pita Porque quiere ingresar A las urbanizaciones Sea que en calidad De visitante Pero que pasa El guardia de seguridad Tiene que tomar Todas las medidas Pues revisar A ver que tienen Dentro de esta cuestión Si es que es real Que hicieron un delivery O sea Es una situación Es una situación Tediosa Preocupante Porque está en ascenso Cada día No es la primera vez Que vemos a un repartidor Que se hace pasar Por un delivery Pero es un tremendo Ladrón Delincuente Y rata de dos patas Que se aprovecha De este trabajo Que muchos jóvenes Hacen Para poder delinquir A eso iba Y es que Uno Tacha la reputación De toda una compañía De todo Yo creo que ya es un gremio Potra De todo un sistema ¿De delincuentes? No ¿De los repartidores? De los repartidores Claro ¿Cómo les manchan el nombre? Exactamente No, en serio O sea No vamos a meterlos A todos en el mismo saco Así es Pero dos o tres manzanas podridas Hacen que uno tenga desconfianza Y se afecta a todo el sector De la gente que trabaja Repartiendo estos delincuentes 6 y 18 de la mañana Kerri Usted nos tiene ya las imágenes Por favor De la terminal Pero cambiamos el tema Sí Cambiamos el tema Vamos Eso Pina guayaco Pina guayaquileña Ya cambiamos el tema Cámbiame esa imagen Así es 6 y 18 Desde donde tenemos Estas imágenes Así es Usted ha salido La troncada de la metrovía Esto al final De la avenida De las Américas Y es que tal Como se había anunciado Ya está habilitado Ya puede ingresar Ya puede registrarse En el sistema De la tarjeta Guayaca Y obviamente Obtener los beneficios Que esta brinda Bueno Déjame contarte Que la nueva herramienta Les va a permitir A los guayacos Tener beneficios No solo del transporte Sino también del salud Así como lo escuchan Así es Además Quienes tengan acceso A la tarjeta Podrán acceder A los lentes O sillas de ruedas Que estaban vinculados Con un diario De circulación Nacional Mira que te lo estamos contando Aquí en el despertar De la noticia Beneficios del transporte Y de salud Repítame por favor Así es Así es Recuerden que tal Como lo indicó El alcalde De Guayaquil Se va a dividir El sistema En dos Popular 30 centavos Y el ejecutivo Que va a definirse En el costo De el pasaje Bueno Sigue 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 Aquiles Álvarez Además Aseguró Que se van a aperturar Nuevas troncales De la metrovía Y espera que el sistema De recibir A 300 mil Usuarios diarios Pase a 600 mil En solo Tres años Recuerden que la tarjeta Guayaca Conecta Los sistemas De movilización Urbana Aquí en la ciudad De Guayaquil Que se escuche Tengo el corazón Contento Tengo el corazón Contento Lleno de alegría Y es que hoy Lunes 16 de septiembre La ATM Coordinará El tránsito Durante los trabajos Viales En el cuadrante Que comprende Las calles El Oro Avenida Quito Ayacucha Y Aloy Alfaro Filas Así es Y es que también Se recomienda A los conductores Planificar sus recorridos Y tomar Vías alternas Para evitar Retrasos Veámoslos ¿No? ¿Vamos detalles? ¿Tenemos detalles? Perfecto Bueno Se convierte A ver Pero a ver al cine Vamos a ver Olía La Guayara Que ya empieza a funcionar Y ya pueden inscribirse En línea Además Contarles Ahora sí Y es que ahí va La mala fama Que se llevan Tres locales Fueron clausurados Durante una inspección Por parte de la ARCSA De la avenida Ordóñez Lazo En Cuenca En primer El primer local En el primer local Encontraron Insalubridad Pero lo más triste Y lamentable Es que en el tacho De la basura Hallaron un perrito muerto Además de agua Posada E infestación De cucarachas Mientras tanto En otro local Existía una suciedad total Mientras que en el tercero Los congeladores Se encontraban sucios Y con carnes Mal almacenadas Contaminación cruzada Ya lo explicaba La ARCSA En uno de sus videos Es decir Que contaminamos Los alimentos Por consumir Con carne cruda Y esto No puede pasar Mira donde estaba El miau miau Encima del techo Rondando por ahí Los calzones Los calzones Detendederos Hay ahí En medio del congelador El verídico Gato volador El verídico Gato volador Y con los calzones A la intemperie 6 con 21 La verdad es que esta gente Esta gente ¿Sabes qué? Atenta contra la vida Del ser humano Contra su propia gente Por eso dicen por ahí Que la única raza Que es la que se encarga De destruir a su propia raza Es el ser humano Porque mira Con estos temas De no tener cuidado No tener acepsia Tienen hasta los calzones El gato El perro muerto Que asco Que horror Esa gente No debería de tener negocio Nunca más en su vida Y con el minuto Filosófico De la potra Nos vamos al primer corte comercial Usted quede Conectado Aquí A la señal De RTS Este es El despertar De la noticia Que asco Que asco Que asco Ya no más Papi Pollo Ahí por favor Ya no más Esa cucaracha Hermana No era muslo de pollo Era muslo pero de perro Dios mío Zumba Zumba De un tema De un tema Que no cesa De un tema Que no se logra Mermar De un tema Que cada día Da mucho de que hablar Y es que un cargamento De droga Encaletado En un tanque De presión Fue decomisado Dentro de una ciudadela En Jaramijó Provincia de Manaví Se trata De 293 paquetes De alcaloide Que están valorados En 15 melones De dólares 15 millones De dólares Veamos los detalles A continuación Y les doy las Descargando un cargamento De droga Que estaba encaletada En tres vehículos Y hasta en un tanque De presión Así fue detenida Parte de una organización Narcodelictiva Que operaba en Jaramijó Provincia de Manaví Justamente En primera instancia Cuando llegan las unidades Verifican la camioneta Con ese compresor En la parte posterior Y se puede verificar Que tiene un compartimento Interno En el cual También se encontraban Sustancias sujetas A fiscalización Es por eso Que existe la alerta Hacen la verificación Y comienzan a verificar Los vehículos Que también se encontraban En el lugar El alcaloide Estaba siendo guardado En una vivienda De una urbanización Privada Que era utilizada Como centro de acopio El perjuicio económico Justamente A esta organización Delictiva Es de un aproximado De 15 millones De dólares De acuerdo Al lugar Donde Este Destinado Justamente Esta sustancia Sujeta a fiscalización Seis personas Fueron detenidas Cuatro con antecedentes Penales por droga Y asesinato La policía Incautó armas de fuego Que eran utilizadas Para dar custodia Al lugar Además de otras evidencias Aproximado De 297 Paquetes Tipo ladrillo Que después De haber hecho Las verificaciones De las pruebas De PIPH Posiblemente Sean Con el hidrato De cocaína Dos armas de fuego Tipo pistola Marca Glock Tres vehículos Una motocicleta Con cámaras Eduardo García Desde la provincia De Manaví Informó Wendy Delgado Seis de la mañana Con 30 minutos Y lo que Para muchos Era distraer Si era ver un partido De fútbol Y jugar pelota Como parte del deporte Como parte de las actividades Del fin de semana Ahora está impedido Así es Y es que dos muertos Y tres heridos Es el resultado De varios hechos violentos Que se registraron Este domingo En la península De Santa Elena Los dos muertitos Fueron acrimillados Después de un partido De fútbol O sea Los dejaron meter los goles Y luego les dieron vir Veamos Terrible Varios hechos violentos Se registraron Este domingo En la provincia De Santa Elena Aproximadamente A las 16 horas La alerta llegó Desde el malecón De Salinas Donde los bañistas Se alarmaron Por un intento De sicariato La víctima Disfrutaba De la playa Con su familia Cuando sus verdugos Intentaron matarlo Los allegados Lo llevaron De inmediato Hasta una casa De salud Donde su pronóstico Es reservado Por la herida Presiónale Presiónale El trapo Por el trapo Por la herida Luego A las 17 horas El público Que disfrutaba De la final De un campeonato Local de fútbol Se alarmó Cuando varias detonaciones Irrumpieron el juego Faltaba poco tiempo Para que termine ya Prácticamente El torneo En la parte externa Fue la balacera Fueron aproximadamente Unas 10 detonaciones Que se escucharon Obviamente Como había Multitud de personas En este sitio Incluso los jugadores Cuando escucharon La balacera Se lanzaron A la cancha De inmediato Se percataron Que dos sujetos En motocicleta Huían del lugar Dejando en el pavimento A una persona Acribillada Prácticamente Se dieron a la fuga A los sujetos Que ocasionaron Este hecho La gente comenzó A salir Y ahí es cuando Se observa Que esta persona Que está aquí En la calzada Estaba ya sin vida De este hecho Tres ciudadanos Resultaron heridos Lamentablemente Uno de ellos No logró llegar Con vida Al hospital Murió en el trayecto Yo alcanzé A ver un herido Pero dicen Las personas Que se llevaron A otras personas Más heridas Los fallecidos Fueron identificados Como Michael González Conocido como Chenche Y Carlos Alfredo Ramírez Carranza La policía Investiga Estos sucesos Violentos Para determinar Las motivaciones Desde la provincia De Santa Elena Informó Darwin Villao Otra Imagínate Que estás en la playa Pegándote Tu bollo Con el nido De tu colon Y pum 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 Imagínate Que estás con tus hijos Con tu abuelita Con tu mamá Disfrutando de un día De sol Mar y arena Y resulta que la violencia Llega a interrumpir Tu tranquilidad Sales de la ciudad Para alejarte De los problemas Que ya hay aquí en Guayaquil Y pum Un asesinato Dentro del balneario Potra Así como usted lo ve En las imágenes Y mira Que para variar también El tema Han sido los partidos De fútbol No se puede hacer deporte Ya no se puede ir a la cancha Porque tú vas sano En calidad de ver el fútbol Voy a jugar Con los panas Me reúno Pero tú no sabes A quién le estén dando cacería A quién quieran matar Lamentablemente Esta es una pandemia criminal Porque tú En la pandemia Con el COVID Tú no sabías Quién tenía el virus Ahora tú no sabes Quién tiene Un ajuste de cuentas pendientes A quién quieran matar Y tú terminas Siendo una víctima colateral Ahora hasta la playa Uno no puede bañarse Uno no puede recrearse Porque no sabes En qué momento Se desata la mamá De las balaceras Antes el miedo En la playa Era mira ahí Cómo dejas tus cosas Que no se te vayan A llevar la toalla Y a saqueo De pronto ir a saquear Exacto Que no se te lleven El celular Que no se te lleven El palante Ahora no Ahora tírate al piso Para que no te quede Algún balazo No puede ser así No puede ser así Porque nos están quitando La tranquilidad En espacios De recreación Potra En espacios de recreación Y parte de los simulacros Ahora Como en otros países Nosotros veíamos Antes éramos espectadores Ahora lo vivimos En carne propia No solamente es el hecho De cuando haya Una amenaza de incendio Sino que Si hay balacera Tírate al piso No corras Vamos a hacer este simulacro O sea Qué lamentable Qué doloroso Que sea parte de la realidad Que tenemos que vivir Los ecuatorianos cada día 6 con 34 Yo creo que ya es momento De hablarlo en casita Por si acaso Porque creo que Lo estamos dejando pasar Hay que decirle A nuestros hijos A nuestros familiares Qué hacer en medio De una balacera Ya es momento de hacerlo Porque sabemos Que la violencia Está a la orden Del día Aquí en nuestro país Por eso te decía Que ahora se hacen Estos simulacros También 6 con 34 Y vámonos ahora A las calles Leonidas Plaza Y Ayacucho ¿Por qué? Porque dos personas Sobre una moto eléctrica Resultaron heridas Luego de chocar Contra un auto Los dos ocupantes Del transporte liviano Fueron trasladados Hasta una casa De salud Debido a las heridas Presentadas Reiteramos Dos heridos Por accidente En medio de una moto Eléctrica Se han de verdad Durísimo Para que hayan terminado En el hospital Porque imagínate Es una pasola Es una moto De esas con las que uno Obviamente Aprovecha para hacer Sus actividades Y lamentablemente Se fueron contra un carro Ok Son las 6 y 35 De la mañana Estamos a punto De conectarnos Con nuestro compañero José Morales Él tiene detalles De lo que ha ocurrido Este fin de semana En la ciudad de Guayaquil ¿Qué tienes que contarnos Hoy, José? Y a esta hora Buenos días ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Vamos a ver Gracias compañeros Amigos televidentes Estamos en la cooperativa Ebeneser Montesinaí Justo Donde ocurrió Este hecho violento En el que Tres personas Perdieron la vida Luego de enfrentarse A bala En contra de los miembros De las fuerzas armadas Esto ocurrió Alrededor de las 17 horas De este domingo Según la información Los uniformados En esos instantes Realizaban un operativo De control El denominado CAMEX Cuando las personas Que viajaban En el interior De un auto Intentaron evitar Ese control Y allí se genera Esta persecución Que terminó En un enfrentamiento A bala Los detalles Los tenemos preparados Para ustedes En el siguiente reporte Veamos Tres muertos Y una persona herida Fue producto De un enfrentamiento Entre delincuentes Y la fuerza pública El hecho Se registró La tarde De este domingo 15 de septiembre En la cooperativa A Benecer De Monte Sinaí Al noroeste De Guayaquile Justamente El enfrentamiento Se dio En la parte De atrás Del hospital De Monte Sinaí Dentro de un vehículo Color negro Se encontraban Los cuerpos De las personas Abatidas Se desconoce Aún Si entre los Asesinados Estaría un menor De edad De manera preliminar Se conoce Que presuntamente Uno de los heridos Fue trasladado Al hospital cercano Los chicos No escuchan Consejos Son de aquí Son muchachos De aquí Son muchachos Y son jóvenes Y ya no entienden Los consejos De la gente Lo mataron Tras el hecho Que se dio Aproximadamente A las 5 de la tarde Personal de la Policía Nacional Y militares Se desplegaron En diferentes Puntos del perímetro Donde se estaba Desarrollando El enfrentamiento Para intentar Controlar la situación Sin embargo El sector Es conocido Por ser uno De los más Conflictivos De la ciudad De Guayaquil Por lo que Un contingente Policial Acordonó La zona Ya que presuntamente La fuerza Pública Continuaría Con la búsqueda De los otros Sujetos Con los que Se estaban Enfrentando Y hasta el cierre De este reportaje Las autoridades No brindaron Declaraciones Informó Ojo con esto Habrían Intentado Evitar Los controles Por parte De las fuerzas Armadas Para ampliar el tema Estamos Con el capitán Quien la mañana De hoy Está encabezando También El operativo Que se desarrolla En estos instantes Capitán Buen día Bienvenido Nos indicaban Los caballeros Que fallecieron La tarde De este domingo Ellos Intentaron Evitar Un control Policial Así se inició Todo esto Sí Buenos días Efectivamente El día de ayer Aproximadamente A las 17 horas A la altura De las piscinas Aquí estamos Cerca Este lugar Es que Personal de Fuerzas Armadas Se encontraba Realizando Un patrolaje De rutina En operativo Camus El control De armas Municiones Y explosivos Por lo cual Logran identificar Un vehículo Marca Chevro De color Negro El cual Evade el control Que se encontraba Realizando Fuerzas Armadas Ante Ante esta acción Pues Inmediatamente Fuerzas Armadas Inicia una Una persecución Ininterrumpida Con lo cual Este vehículo Ingresa hasta Este sector De la cooperativa LVNC Invadiendo Vía Por lo cual Mientras se da Esta persecución Los cuatro Ciudadanos Que se encontraban Al interior De este vehículo Pues Realizan Detonaciones De armas De fuego En contra Del personal Militar Por lo cual Ante esta agresión Actual Real e inminente Miembros de Fuerzas Armadas Hacen uso legítimo De la fuerza Y como resultado De ello Pues existieron Tres personas Abatidas Dentro de ellas Un menor de edad Y una persona Que se encuentra Herida El cual está Internado En el hospital De Montesina Y en calidad Aprendido Estas personas Serían parte De alguna agrupación Que se dice Alrededor de ellos Si Justamente Estas personas Son Miembros Del grupo De delincuencia Organizada Los fatales Al momento La persona Que permanece En el interior Del hospital También es parte De esta agrupación Si Así es Esta persona Herida Pues como lo dije Es el resultado También de este De este evento De lo cual Fueron abatidos Las otras tres personas Preliminarmente Se había manifestado Que un uniformado También estaba herido Que hay de cierto En aquel No Personal de fuerza De fuerzas armadas No se encuentran Heridos En ningún momento Perfecto Ahora El menor De edad También era parte De esta organización También iba En el interior Del vehículo Así es Los tres abatidos Los cuatro ciudadanos Los tres abatidos Y la persona herida Se encontraban Al interior De este vehículo El menor De que edad Aproximadamente 14, 15 años 14, 15 años En su cuerpo Se detectó La existencia De tatuajes Algún distintivo Sí Justamente Se les pudo Identificar Por estos tatuajes Que son Miembros De la GDO Los Fatales Hay moradores De este sector Quienes indicaban Que son muchachos De aquí mismo De pronto En su momento Ya no hicieron Ya no hicieron caso A tantos consejos A tantos llamados De atención Y de pronto Terminaron Como terminaron La tarde De este domingo ¿Qué se conoce? Estos chicos Si son de este sector Aquí cooperativa De Venecer Sí Justamente Tras el evento Esto ocurrido Casi de forma Inmediata Pues acudieron Hasta este lugar Varias personas Entre ellas Pues obviamente Los familiares De todos estos ciudadanos Hemos entendido Que sí En realidad Son de este sector De aquí De la cooperativa Y sus alrededores Pues prácticamente Todo el grupo Delincuencia organizada Los fatales Opera en este sector De Montesinaí Muchísimas gracias Capitán Observen ustedes Porque hacia la parte alta De esta calle Podemos percatarnos Existen unas rejas Allí Ese es el hospital De Montesinaí Sí A la vuelta De esta casa de salud Se produjo El hecho Violento El enfrentamiento Que arranca Desde la Vía principal Cuando los sospechosos Intentan evitar El control Por parte De los miembros De las fuerzas armadas Quienes en esos instantes Se desplegaban En la ejecución De un operativo El denominado CAMEX El que en muchas ocasiones También nosotros Hemos acudido Para acompañarles En vivo Salir con ellos Demostrando el trabajo Que vienen desarrollando En esos operativos Intentaron Los ocupantes De este vehículo Evitar esos controles Y por ese motivo Se genera la persecución Que luego Según la información Oficial Los ocupantes De este transporte Procedieron A disparar En contra De los uniformados Y es allí Donde se genera Este cambio Este intercambio De disparos De balas Entre los sospechosos Y los miembros De las fuerzas armadas Resultado Ya lo escuchamos Tres personas Fallecieron Hay una cuarta Hay una cuarta persona Que se encuentra Todavía herido En el interior De una casa De salud Aquí nomás En el hospital De monte Sinaí Y producto De aquello Se desplegó También El código Plata Para rescuardar La casa De salud Ante posibles Intenciones Que pretendan Cometer Los integrantes De alguna Agrupación Delictiva Bien Con esto Compañeros Amigos Televidentes Retornamos Estudio Ustedes Con más información Adelante Cuando pides vacaciones Si Pero no O sea Si puedes pedir Pero no ahora Ok Quiero saludar A mis amigos De Daule La capital Arrocera Del Ecuador A la gente De la cabecera Cantonal Porque este 14 de septiembre Estuvo de fiesta Daule Hubo presentaciones De orquesta Así es La fiesta Del señor De los milagros O piso negro ¿Dónde está Daule? La gente Daule Tejada Daule Peripa A mis amigos De Daule Un beso gigante Gracias por su fiel Sintonía Ok Veamos Más información Para ustedes Tienen que saber Eso Ya vine Vamos Contrólate Listo 3 y 50 de la mañana Ya es que en las calles Ayacucho y Esmeraldas Se produjo la detención De dos personas Quienes habrían robado Un camión Par de ratas Minutos antes El conductor Se bajó En un restaurante Y tiempo Este tiempo Fue aprovechado Por los delincuentes Para atracar Sin embargo El chofer Del transporte Se percató Lo persiguió Dando aviso A la policía Y es así Que se logró La detención De los dos implicados Quienes estrellaron El vehículo En su intento De escapar Karma instantáneo Se llama eso Todo vuelve Intentaron huir Con lo robado La policía Lo siguió ¡Pum! Se fueron por lana Y salieron trasquilados ¡A las rejas! Son las 6 y 51 de la mañana Y tienen que saber también ¿Oli? Exactamente Y es que la policía nacional Encargada Del distrito Pascuales Capturó Este sábado 14 de septiembre A tres personas Que se dedicaban Al robo De motocicletas Y asaltaban pasajeros De transporte público En el noreste De Guayaquil Uno de ellos Es menor de edad Para variar Veamos Terrible Tras denuncias Recibidas por parte De los habitantes De Montebello Al norte De Guayaquil La policía nacional Ejecutó este día Sábado 14 de septiembre Varios operativos De control Donde tres sujetos Fueron detenidos Ellos se dedicarían Al robo de motocicletas Entre otros delitos Efectivamente El día de hoy La policía nacional Del Ecuador En el distrito Pascuales Procedió a la aprehensión En delito flagrante De tres ciudadanos Los mismos Que aparentemente Bueno Luego de recibir denuncias De parte de la ciudadanía Se dedicaban Al robo De personas En buses También al robo De motocicletas Y posiblemente Son quienes realizan Extorsiones En el sector De Montebello En el operativo Les encontraron En su poder Varias evidencias Con las que cometían Los asaltos Los sujetos No presentaban Antecedentes penales Y entre los detenidos Hay un menor De 17 años Se desconoce Si pertenecerían A una organización Delictiva Como podemos ver Dentro de las evidencias Tenemos un arma De fuego Tenemos Una llave Con la que Abren este tipo De vehículos Abren y proceden A sustraerse Los mismos Y existe Bueno Nuevamente Como les dije Anteriormente El tema Del arma de fuego Tenemos también Dos personas Que son mayores De edad Y una menor De edad Asimismo La policía nacional Pide que la ciudadanía Denuncie este tipo De actos Para combatir A la delincuencia Que la ciudadanía Continúe confiando En la policía nacional Y realice este tipo De denuncias Para nosotros Así poder acentuar Más los patrullajes Y poder dar Con el paradero De estas personas Informó Amy Moreno Son las 6 y 53 De la mañana Y tenemos que Darle paso A Eva Que también Tiene información Evita Amigos Este fin de semana Fui con Adán A la feria ciudadana Que se desarrolló En el parque centenario Realmente estuvo increíble Varios emprendedores Presentaron sus productos Nosotros compramos Algunas velas Conozcan más detalles En la siguiente nota Con el propósito De generar fuentes De ingreso El municipio De Guayaquil Organiza ferias Ciudadanas Y gastronómicas En diferentes sectores De la ciudad Este fin de semana Tuvo lugar La feria En el parque centenario Con 300 comerciantes Y emprendedores Super que bueno Gracias a la academia Para la creación De empresas Junto al alcalde De Guayaquil Al municipio Que crean Estas ferias ciudadanas Para que los emprendedores Puedan tener Mayor ganancia Generar Vender Sus productos Sus servicios Y son muy buenas Estas estrategias Que está haciendo La alcaldía de Guayaquil Lo que busca la entidad Es que los vendedores Autónomos Se acoplen a la formalidad Y que la venta Sea segura Asimismo Los precios Son accesibles Para el público Gracias a la alcaldía Tenemos esta oportunidad De emprender Nuestros negocios Y así Hacernos conocer Un poco más Poco a poco En cada feria Ya que vamos participando En cada Cada vez más Cada vez más En muchas ferias Que están organizando En la feria Los visitantes Podrán encontrar Venta de ropa Zapatos Juguetes Y artículos varios Además de animación Y artistas invitados Nosotros vendemos Todo lo que es ropa Ropa Artículos varios Juguetes Y todos los precios Son módicos Desde un dólar En adelante Precios aquí Ustedes saben Y cada feria Es súper económica Los precios Los precios Son económicos Al bolsillo De los usuarios La alcaldía De Guayaquil Ha realizado 16 ferias De este tipo De beneficio De los comerciantes Autónomos Con el objetivo De brindarles Un espacio público Seguro y limpio Informó Amy Moreno Gracias por hacernos parte Para el país Usted quede En el señal De RTS Que se acabó ya Así es Regresamos Con más información A través de la primera Edición de la noticia Un beso Gracias Por esperarnos Cada día En esta cita mañana Y recuerde Que al mal tiempo Buena cita Se acabó De raktos De raktos De raktos De raktos De raktos Gracias por ver el video.